Amigos, se juega, el escorpión que viene ganando, lo único que ha hecho es piratear, no ha hecho más nada y varón, que lo único que ha hecho es resistir la pirateada, siempre bueno, vamos a ver qué pasa acá, para los fans el escorpión siempre con las mismas pavadas de él buscando algún lance, nada más volver mirá, mirá que juega brillante esa pavada, bueno, entregando varonías brillante, entregando varonías brillante, entregando varonías brillante, vamos a ver cómo continúa esto brillante sin jaque sin nada sin jaque y sin nada sin jaque y sin nada volver bueno varon, no te veo bien, ese ataque tampoco dio nada bueno, ya veo que acá te piratea el escorpión, buscando el longo no te quiere dejar hacer nada que posición horrible ¿y eso para qué servirá? y no comió no comió bueno ahí va atorno y ya atorno y ya que lo tuyo son los bulones sin miedo a lo que ves ahí sin miedo a nada, bien jugado fuera de ahí yo que vos me iba de ahí, bueno ahí va, retirate ah, la red tirada, estás jugando si y esa pavada ve como la dama pero ve como la dama anacrónica mirá, se fue al longo te lo dije varon ahora sí tenés chance ahora y eso bueno si seguimos dando tiempos para que varon se acomode ¿qué hizo? ¿qué hizo? no sé no sé, no vi cambió la dama de apuro pero mirá con un miedo de fuera de este mundo vamos varón no te quedes ahora basta te obligan instalar un megamostro a ver qué cara pone ahí va venga venga para acá mirá, mirá se meten de afuera cómo te va a piratear el escorpión sí, 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 sí se produjo mi perro cazó una mosca vení para acá otra pieza más retambufo pero vení ahora levantate escorpión te dije que ibas a quedarme de los anales qué vas escorpión de acá te llamarás qué horrible esto esto es lo más horrible que hemos visto esas con jaque comer todo comer el otro sí va paí qué es esto pero vení para acá ahí va conversalo ahora pero vení para acá mirá mirá lo que quiere la silenciosa la silenciosa quiere y no se come el peón si tendrá miedo a dónde va sigue revolviendo los equinos a ver si pesca alguna cosa en el aire mirá lo que hace el otro pero mirá lo que hace el otro retardado un desastre horrible el otro pará que le voy a no valsas a perder esto se termina ahí va se acaba se acaba esto esto se termina vení para acá vení para acá dame la dama dame eso para acá se termina esto se vale pero vení para acá pero vení acá retardo dale mate ahí ahora le doy mate esto es mate señor vení mañana estás clavao levanta más te colpió se vale colpió horriblemente ganó un monstruo